Toma Elisa Una sola mirada te di cuando estabas junto a mi rival Yo veneno deseaba haber sido y clavar en su pez un puñal Así se oyen los reinaldos de la sierra Esos ojos llorar no sabían Ahora lloran con gran amargura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de todo mi amor Una sola mirada te di cuando estabas junto a mi rival Yo veneno deseaba haber sido y clavar en su pez un puñal Música Bajaré silencios a la tumba A buscar mi perdido sosiego De rodillas Elisa te ruego Que siquiera te acuerdes de mi Música Una sola mirada te di cuando estabas junto a mi rival Yo veneno deseaba haber sido y clavar en su pez un puñal Música 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 Música